Siloé, Siloé y Disfrutación Nueva Luz, viernes santo 2016, los niños disfrutan los chorritos del parque de la Orqueta acá en Siloé, Cali, 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 Cali. Siloé, Siloé y Disfrutación Nueva Luz, viernes santo 2016, los niños disfrutan los chorritos del parque de la Orqueta, los niños disfrutan los chorritos del parque de la Orqueta. Gracias.